Por supuesto que lo entendemos es una posición que no es la mitad, tiene algún tipo que se ha manifestado, pero entendemos también que la sociedad requiere una contrapropuesta donde haya una calidad, una propiedad del transporte público. Entonces la voz está abierta, vamos a seguir escuchándolos y vamos a seguir atendiendo en la medida de lo posible. No hay una ruptura total, al contrario, hay una invitación a que las siguiente semanas nos volvamos a reunir para poder establecer algunos criterios. Hay algunas cuestiones que se plantean como alternativas ante esa posibilidad de que no se concreteran los precios. Hay por ejemplo una propuesta para los jóvenes estudiantes que les afecta mucho a ellos el hecho de que haya...